Es una voz sin tiempo y por mucho uno de los grandes cantantes y exponentes del romanticismo en México en todos los tiempos. Hoy una conversación de controversia con el señor Cualberto Castro. En contraste dos tipos sin cuidado, recorremos esta vez una de las edificaciones más importantes de la historia política y social de nuestro país. El Palacio Nacional, sí, en pleno corazón de la Ciudad de México, que nos dicen que ahora quizás pueda ser residencia presidencial. También esta noche noticias que no cambiarán la historia, con las canciones que han marcado la vida de un hombre que goza de la poesía, tanto como de la música y del fútbol. Claro, tenía que ser que Ricardo Rocha impuso a Pep Guardiola, el celebérrimo director técnico del Manchester City, quien fue nombrado recientemente como el mejor entrenador del mundo y que entrenó a su equipo favorito. El Barça. Hombre. El Barça Jolínez, venga. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su atención y su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Muy buenas noches, querido Ricardo. Y bienvenidos, como todas las semanas, en esta ocasión a nuestro programa número 170. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. No le cambien, que ya estamos de vuelta. No le cambien. No le cambien. No le cambien. Nacido en la emblemática colonia Guerrero de esta Ciudad de México, desde muy pequeño entendió que lo suyo era cantar. Con el paso del tiempo se integró al grupo que tenían sus primos Arturo, Jorge y Javier, mejor conocidos como los hermanos Castro cuando cantaban todos juntos. Con ellos habría de actuar en los mejores escenarios de México y en exclusivos lugares de Los Ángeles, Nueva York y Las Vegas, en los Estados Unidos, así como en Sudamérica, Inglaterra y España. Y después vendría una larga y exitosa carrera como solista con la que se ha mantenido hasta la fecha en el ánimo de un público que lo reconoce a él como uno de los grandes románticos de México. Muchas gracias, mi querido Gualberto Castro. Gracias a ustedes, les agradezco muchísimo la invitación. Al contrario. Muy agradecido, como decía don Pedro, muy agradecido. Y muy agradecido. O propósito de grandes voces, ¿cómo has hecho para conservar la tuya? Y me consta que pronto te seguimos oyendo y la gente se asombra y dice que está cantando mejor que nunca. A grandes rasgos te voy a platicar. Yo estudié para ser maestro de canto durante ocho años con mi maestro. Y entonces aprendí toda la técnica del bel canto. Y hay una palabra que es clave, se llama disciplina. Y yo he tenido una gran disciplina para con mi voz. Ahorita estoy saliendo, me puse malísimo de una bronquitis tremenda, ¿no? Eso no te lo puede quitar nadie. Pero es el gran fuete, el gran problema de los cantantes. Cuando te da una bronquitis no puedes cantar, no puedes entonar nada. No, no, fuera totalmente afónico, ¿no? Pero entonces yo tuve la virtud de aprender toda la técnica y aplicarla a mi persona. Desde muy chico, ¿no? Eras tenor. Eras el niño tenor, ¿no? Bueno, tenía el timbre de tenor y lo sigo teniendo. Aunque eras niñito y ya andabas en los teatros, ya andabas canticante. Bueno, te digo, debuté, híjole, en 1949 en el Teatro Margo, que era un teatro... Legendario. Sí, que además era de madera todo, muy rústico, donde trabajaban grandes estrellas, que en ese momento no eran famosas, ¿no? Sí. Sino que trabajaban ahí en el teatro. María Victoria cantaba conmigo, pero no era famosa todavía. Estaba María Elena Velasco, que posteriormente fue la India María. Ándale. Casada con el señor Meriche, que era el director de escena de ahí. Y Borolas. Cómicos también de leyendas. Sí, este... ¿Cómo te integraste a los hermanos Castro? Eso. En una forma fortuita. Eran tus primos, ¿no? Sí. Yo estaba cantando solo en un lugar, aquí en Insurgentes, que se llamaba La Terraza Casino. Bueno, claro. Entonces, Arturo... Famosa la que se quemó, ¿no? Estaban en un lugarcito, ahí en Reforma, que se llamaba El Run Run. También famoso. También famoso. Donde está ahora el Senado. Sí. Y que se bailaba, se bailaba por fichas. En el Run Run. Bueno, no tan, ahí no. En el Huayquiquí, sí. No, pero el Run Run después yo te aseguro que sí. Bueno. En el Huayquiquí. Están dos expertos en la materia. Entonces... Yo soy un franciscano junto a ellos. A ver, síganme. Vino un señor de nombre Gabriel Figueroa a contratar a los hermanos Castro. Entonces, yo entré a trabajar ahí con ellos, pero yo cantaba solo. Pero Arturo tenía la necesidad de una voz como la mía. Que podía tocar notas muy agudas, como una soprano. Con un registro muy amplio. Muy amplio, sí. Aunque era en falsete, pero muy agudo, ¿no? Yo tocaba notas que pocas mujeres las cantan. Como un sol sobreagudo, un la sobreagudo. Entonces, Arturo, como tenía esa necesidad, ensayábamos por hobby. Arturo, que por favor, Alberto. Ok, correcto, vamos a ensayar tal y tal y tal y tal. Entonces, cuando ya se cerró el lugar, ellos ya habían hecho su show. Ya los había escuchado este señor, Gabriel Figueroa. Y luego empezamos a ensayar nosotros. No era Gabriel Figueroa el fotógrafo, ¿verdad? No, homónimo. Homónimo nada más. Sí. Y nosotros tocábamos y cantábamos. Yo tocaba los timbales, Jorge Laconga, Javier el Bajo y Arturo el Piano. Entonces, empezamos a cantar unas canciones de las que teníamos ensayadas. Y este señor le dijo a Arturo, los contrato, pero siempre y cuando se integre a ustedes la voz de Alberto. Porque eso es lo que me llama la atención. Por la forma armónica que usaba Arturo. Pero era muy jazzístico. Claro, y a propósito de armonías, los castros se convierten en una leyenda viva por eso. Yo recuerdo que hasta los imitábamos. Era clásico que nos poníamos así todos. Los chavales. Estos chavales. ¿A poco nunca imitaste a los castros? Yo no, pero era la época de los Four Seasons allá en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo surge esta magia de los castros? ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué significó para ti en parte de tu vida? Fíjate, estuvimos durante 10 años en Las Vegas. Y como todos, llegamos al Hotel Dunes, que ya no existe. No, pero que era el clásico allá en los años 50, 60. Sí, entonces nosotros llegamos muy ilusionados, nos contrataron. Y la gran sorpresa es que no estábamos anunciados ni adentro ni afuera. Entonces, otra gran sorpresa es que teníamos que hacer cinco shows de una hora diario. ¿En dónde? ¿En el lobby o en dónde? No, no, había un lugar que se llamaba el lounge, que le decían, y el big room, donde estaban las grandes revistas. Y en el lounge, aunque había grandes artistas, pues no era igual que la revista que estaba en el big room. Sí. Pues nosotros estábamos trabajando ahí, muy tristemente porque el horario que nos dieron no había gente. Entonces, una buena noche, la señora que era la estrella del show se enfermó. Y el director de entretenimiento nos dijo, muchachos, tienen que hacer otro show porque no vino la señora Roberta Sherwood. Era una señora grande que la hicieron famosa en Nueva York. Y entonces, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Se abre el telón porque era como un pequeño teatro, ¿no? Sí. Y estaba llenísimo. Y entonces, tuvimos un exitazo. La gente se paró a aplaudirnos. ¿En español cantaban? En inglés, en italiano. En español, en todo. En español. Ahora, tu trayectoria, es porque mucha gente te recuerda por los hermanos Castro, pero tu trayectoria como solista ha sido todavía más grande, ¿no? Tienes muchos más discos como solista que como parte de los hermanos Castro. Desde luego que sí. Con los Castro hicimos cinco discos nada más y yo a la fecha tengo 37 discos. Como solista. Como solista, claro. ¿Dónde te hallas mejor? ¿Dónde te sientes más tú? En la balada, en la música romántica, en el bolero, porque con ese registro amplísimo de voz, que no es nada más eso. Tú dices que es la disciplina. Sí, yo tengo que concordar con ello, pero es mucho más. Es el estilo. ¿Cómo se ha fraguado tu estilo para cantar? Bueno, fíjate que... Tu forma única de decir las canciones. De muy joven, mis ídolos eran Lucho Gatica. Chileno, sí. Sabrá Dios. Sí, chileno. Y Daniel Rolobos. Guau, sí, sí, sí. Entonces, pues yo al principio quería cantar como Lucho Gatica y medio lo imitaba, ¿no? Pero poco a poco fui desarrollando mi propio estilo. Claro. Que es un estilo inconfundible el de Gualberto Castro. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sientes que te falta por hacer después de todas estas etapas exitosísimas? Déjame ponerlo de otra forma. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Como la canción. Sí, ¿verdad? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, hay algo que siempre he anhelado. Es hacer un gran concierto con orquesta sinfónica en Bellas Artes. Ah, bueno, sería... He cantado con orquestas sinfónicas en diferentes lados, ¿no? En Cuba, canté con la Sinfónica de Cuba. Luego participé en un festival en Francia que se llamaba el Festival Internacional de la Canción Francesa. Y también me tocó cantar... Pero fuiste triunfador en la época de Lotti. Y me tocó cantar con la Sinfónica de Francia en el Teatro Limpia. Nada más. Ay, modestamente. Me encanta, además, ese teatro, sí. Afortunadamente, gané como el mejor intérprete. ¿Qué discos tienes ahí? Cuéntanos. Aquí en este disco... No te atrevas porque yo estoy viendo cuál es. Aquí canto con 16 compañeros de ustedes. ¿Ah, sí? Mírate. Sí. Y entre ellos está Ricardo, que cantó conmigo una canción que se llama... Perdón. Perdón. Vida de mi vida. El atrevimiento de cantar a dueto con Valverde. Ahí están todos. No, bueno. Pues qué interesante. Una iniciativa muy linda que era a beneficio de una obra social importante. Y bueno, pues ahí nos reunimos. Pero todos cantando a dueto con Valverde. ¿No se desplomó tu carrera después de cantar con Ricardo Rocha? No más tantito. No más lo suficiente. Bueno, ¿y qué otros discos tienes ahí? Bueno, esto es un homenaje a Gonzalo Curiel. ¡Guau! Maravilloso. Que grabé con Mariachi. Y este es un disco que acabo de hacer este año con Manuela Torres. ¡Guau! La mujer que nació para cantar y el hombre que canta como nadie más. ¿Eh? O Alberto Castro. Bueno, pues no sabes cuánto te agradecemos que nos hayas dado estos minutos. Para nosotros es un verdadero privilegio. No, yo al contrario. Muy agradecido de que me hayan invitado. Desgraciadamente no tenemos el tiempo suficiente para hablar de toda mi carrera porque es muy extensa, ¿no? Ahora que nos den un programa de dos horas, te volvemos a invitar. Te volvemos a invitar una hora y media y nos echamos una cantada de nuevo. Hay dos cantantes que somos los más longevos como cantantes. ¿Y son? Uno es Tony Bennett y el otro se llama Gualberto Castro. Maravilloso. Que orgullosamente tengo 72 años cantando ininterrumpidamente y gracias a Dios puedo seguir cantando. Para fortuna nuestra. Mi querido Wallace, para los amigos. Gracias, gracias. Ojalá que les guste. Gracias, por supuesto, con mucho cariño. Nosotros no tenemos tantos años de experiencia, pero continuamos en el programa. Pues sí, Ricardo, estamos en el interior de Palacio Nacional. Bueno, ya sabes, ha sido la sede formal del gobierno de la República desde hace muchísimo tiempo. Desde tiempos de Moctezuma. Pero además podría tener un papel más relevante, podría ser otra vez la oficina de todos los días. No sabemos. Vamos a ver qué pasa con López Obrador que dice que se quería venir a vivir aquí en lugar de Los Pinos. Bueno, pero estamos en el corazón del corazón, del corazón de todo el país. Aquí surge México de alguna forma. Aquí estamos en la Plaza Mayor, en el Zócalo y este espléndido Palacio Nacional. Bueno, déjenme presentarte a Lilia Rivero Weber. Ella es la conservadora del Palacio Nacional. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer recibirlos. En un lugar de tanta importancia histórica y lo ha tenido a través de la historia, no es así, a través de toda la historia de la República. El lugar más importante, por lo pronto, del corazón de la Ciudad de México, yo diría que México en sí. Y el lugar desde donde Tlatoani regió y hasta la fecha sigue el gobernante. Porque este palacio se construyó sobre lo que era el viejo Palacio de Moctezuma. Sobre las nuevas casas de Moctezuma. Además, con toda una historia que involucra, ya mencionaba Sergio Moctezuma, a los principales personajes, a Cortés. De la historia de México. De la historia. A mí me impacta pensar que pisamos las mismas losetas que ellos pisaron. Quienes estuvieron aquí, Villa, Zapata, entraron aquí a caballo. Estuvieron, Madero. Cuántas historias. ¿Cuántos no estuvieron aquí? Para mí es un privilegio ser la conservadora del Palacio Nacional. No hay ningún lugar, yo creo, que tenga esta feliz... Carga valórica. ...doble, dual o múltiple de la historia y el arte también, maestra. Además, tenemos obras de arte maravillosas. Monumento Nacional. Vamos paso por paso. Sí. ¿El edificio cuándo se hizo? Sé que tiene varias épocas, pero ¿cuándo fue el primer edificio que se hizo aquí? Después de Moctezuma, ya que... Claro. En el momento en que Cortés recibe ya como pago a su empresa, a la conquista, los diversos solares que le otorga la corona, este es uno de ellos. Y él empieza a construir desde el inicio. O sea, digamos que en 1524 ya tenemos el proceso de construcción. Apenas tres años después. Sí, y bueno, aquí es bien interesante entender que él no supo cómo controlar las crecidas de los lagos. O sea, Moctezuma sabía perfectamente bien en qué momento venían las crecidas y cómo no inundarse. Cortés tiene constantemente problemas de mantenimiento de su palacio. Digamos que ya para cuando él muere y Martín Cortés lo recibe en herencia, el espacio estaba bastante deteriorado. Ya un palacio con usanza y con formas castellanas, ya no con esta idea de los teclancales. Pero luego Martín Cortés lo vende a la corona, ¿verdad? Para que sea la sede de los virreyes. Exactamente. Y se convierte en ese momento en palacio real. Lo que les digo, desde el momento de la vida del México Tenochtitlán hasta la fecha sigue siendo el espacio en donde el gobernante de México, por lo pronto despacha y en muchos momentos decidió. Maestra, cuéntenos de estos murales. En el momento en que Vasconcelos hace su gran proyecto de educación, este está dividido en tres fases. Una está obviamente en las aulas escolares, otra en las bibliotecas. Pero la tercera es importantísima, está en el arte. Porque Vasconcelos dice, todo mexicano tiene derecho de cultivarse y de educarse. Entonces, se empiezan a crear todos estos grandes murales. Esta es la historia de México. Todos los presidentes y todos los jefes de Estado que vienen aquí, el presidente en turno les presume. Los va subiendo por aquí, ¿no? No, bueno. Hay muchas fotos. Pero aparte, el Palacio Nacional es la casa de todos los mexicanos. Entonces, yo insisto mucho en mi programa de cultura que tenemos que estar bien orgullosos de pisar este espacio, ¿no? Y que debemos de conocerlo más. Por eso hemos estado abriendo nuevos espacios culturales en Palacio Nacional. Sigue habiendo oficinas. Sigue habiendo una oficina del presidente y una oficina del secretario de Hacienda. Por supuesto, y son emblemáticas también. Digamos que ambas oficinas son históricas y tienen una decoración que está muy bien conservada desde sus momentos históricos y que han ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, residencias presidenciales quedan en el momento en que Maximiliano las restaura para utilizarlas. Después ya no se habitan. Pero muy inteligentemente Benito Juárez dijo, eso no se toca. Y el que se haya llevado algo, su pena de muerte lo regresa. Aquí no hay saqueos. Se lograron recuperar algunas cosas. Y el lugar es espectacular. Se queda ya como residencias presidenciales, pero solamente de protocolo del señor presidente. Y hasta la fecha sigue siendo así con una oficina del señor presidente bellísima. Y entiendo que se conserva todavía la oficina y la vivienda que tuvo Juárez aquí. Claro que ahora es un museo de sitio que es el recinto a Juárez. Un museo que está hecho para honrar la memoria del expresidente. El presidente más significativo tal vez de toda la historia. Pero maestra, nos hablaba de un espacio nuevo. ¿Cuál es este espacio nuevo? Claro que sí. El Museo Histórico de Palacio Nacional. Un sueño que teníamos muchos años acariciando, ¿no? Y pues ahí está el hecho de que lo que se sueña se puede lograr. Es la historia del Palacio Nacional narrada por nuestro gran gigante de piedra, ¿no? 1.500 metros cuadrados que nos llevan desde el Tecpancali de Moctezuma hasta el momento en que se termina la construcción del último piso del Palacio Nacional. Y después un recorrido entre lo que es las dos instituciones que han pervivido aquí desde la época mesoamericana. La Secretaría de Hacienda y Decreto Público y la Presidencia de la República. Vamos entrelazando esta historia de muros. Y bueno, cada uno de los elementos museográficos tiene al gran narrador, que es Palacio Nacional, en la voz de diferentes grandes investigadores o historiadores. O de las fuentes primarias, como la relatoria de la mesa de Moctezuma en una de las cartas de relación de Hernán Cortés. O cuando se quema el palacio con el gran motín del maíz, narrado por Sigüenza y Góngora. Bueno, es una narrativa y un trabajo curatorial bien dinámico. Les prometo que no se van a aburrir. Por favor, vengan a conocerlos. Un motivo más para venir. Un motivo más para venir al Palacio Nacional. Maestra Lilia Rivero Weber, gracias por invitarnos a ver el Palacio Nacional. Pero nosotros continuamos. La revista deportiva 442 acaba de ponerlo a la cabeza de los 50 mejores entrenadores del mundo. Es un hombre que hizo del Barcelona, hasta yo tengo que reconocerlo, una máquina casi perfecta de jugar al fútbol. ¿Cómo olvidar su clásico tiki-taka? Decían que lo que hacían los jugadores del Barça cuando él era el coach no era jugar fútbol. Era una sinfónica lo que hacían. Era una sinfonía. No jugábamos fútbol, dábamos conciertos y mareábamos. Escucharon el uso de la primera persona del plural. Jugábamos así. Así es, así es. Hablamos de Pep Guardiola, el actual entrenador del Manchester, como ya decía Sergio, con el que logró recientemente el título de la Premier League de Inglaterra, por lo que fue reconocido ya como el mejor técnico de esta competida liga. Bueno, pues resulta que Guardiola, un amante de la literatura y de la buena música, le contó al periodista Guillem Balagué de la BBC Radio, ¿cuáles son las canciones que más han marcado su vida? Fíjense, la primera es Don't Look Back in Anger. No mires atrás enojado, de la banda británica de Rock Oasis. Pep la considera una obra maestra. La segunda es The Healing Day, el día de la curación del cantante, pianista y compositor inglés Bill Faye. La canción perfecta para estar en casa, es lo que dice el técnico español. La tercera es Fiesta, de Joan Manuel Serrat. ¿Te acuerdan de este? Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Bueno. Recogieron las basuras. De mi calle ayer a oscuras, y hoy cubierta de bombillas. Bueno, esta canción me produce felicidad. Así nada más, esto dice Guardiola. Y me recuerda a mi pequeño pueblo de San Pedro. La cuarta es Amor Particular, de Lluís Yach, una leyenda de la música catalana. Una de las mejores canciones de amor que he escuchado, es lo que dice Pep. La quinta es New York, New York, con Frank Sinatra. Él vivió un tiempo en Nueva York, ahí como anónimo. Pep Guardiola, todo lo que necesitas, todo lo que quieres lo tienes ahí, afirma el ganador de 14 títulos con el Barcelona. Y la sexta y última canción es Your Song, tu canción, con Elton John, que recuerda haberla escuchado por primera vez cuando tenía 18 o 19 años y acababa de fichar con el Barcelona. Y así contagiados musicalmente por el gran Pep Guardiola, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los esperamos la próxima semana en nuestra emisión número 171. No sé, a lo mejor podríamos hablar de los gustos musicales de Muriño, pero... En una de esas. Bueno, hasta entonces, hasta siempre.